Son siete. Sí, son siete. No, pues, entonces, ¿por qué no me quedan a mí, Ira? ¿Sabes qué? Ponte otros calcetines, arriba, mira, aquí. Ira, ahí te va, ahí te va. Ira, aquí está mi pie. Ira, mira. Aquí está mi pie. Me quedan dos, tres dedos más, más grandes, Ira. Ahí está, Ira. A ver, güey, déjame te explico. Puede ser que sí sean siete, pero de hombre. Tú usas siete de mujer o de niño. Por eso el siete de hombre no te queda porque no es el mismo. O sea, hay de mujer, hay de niño y hay de hombre. Entonces, se me hace que el tuyo es de mujer porque ese siete puede ser de hombre. Por supuesto que puede ser de hombre. Así que aprende a comprar zapatos, güey, no seas pendejo. La neta. Además, la neta que eres bastante imbécil porque comprar unos zapatos que no te quedan, aunque digan siete, o sea, que no te los probaste, cabrón. O sea, tres dedos así, digo, un dedo, medio dedo. Dices, bueno, pues con calceta gruesa. Pero tres o cuatro números, güey. O sea, los encargaste por temo y pusiste siete. No te diste cuenta que era de hombre. Y los encargaste y cuando te llegaron, pues no te quedaron, güey, la neta. Además, según tú, los compraste en Las Vegas el día que compraste la chamarra de tres mil nuevecientos o cuatro. No sé, esa chamarra. Que no la compraste en Miami, güey. Digo, creo que la compraste en Miami porque era para que fueras todo belicón a los premios, a los Grammys. Pero resulta que quedaste en ridículo, güey, porque nadie, nadie iba vestido como un pendejo, la neta. Así que creo que te equivocaste una vez más una de tus mentiras. Porque creo que esos zapatos, según tú, los compraste cuando compraste la chamarra de no sé cuánto, pero sí sé que son nuevecientos. Algo nuevecientos. Entonces, esas las compraste en Miami, güey. O sea, para, ¿cómo dicen? Para comer, no, para decir mentiras y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Y sí, güey, porque siempre la cagas. Pero bueno, ya saben que por cada like y por cada compartida es un chingas a tu madre para las chepamitotes. De parte de su amiga la Kiki, sincero y honesto.